Ahora Señor, mandamos tu presencia ahí, ahí donde se encuentra Padre, a ese corazón necesitado, a esas personas que te buscan a ti desesperadamente Señor, sabemos que aquel que te busca con un corazón contrito y humillado, tú no le echas fuera, Señor Padre, gracias porque podemos contar contigo, Señor, en los momentos difíciles de nuestra vida Podemos, Señor, levantar nuestras manos y decir, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre Y tú respondes, Señor, heme aquí tu Padre, gracias Señor porque tú eres la fortaleza de nuestra vida Queremos, Señor, darte nuestra mejor alabanza en esta mañana, queremos derramar nuestro corazón delante de ti, Señor Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, te pedimos perdón por aquellas palabras, Señor Que salen de nuestra boca y que te ofenden a ti, te pedimos perdón por esta nación, Señor Te pedimos perdón, Señor, por las decisiones malas que se pueden tomar Padre, te pedimos perdón, nos humillamos delante de ti, Señor Delante de ti nos humillamos en esta hora Y declaramos, Padre, que tú nos sacarás de este lugar Lleno, Señor, de tu presencia Testificando, Señor, de que hemos tenido un encuentro contigo Testificando, Señor, que tenemos nuevas fuerzas, Padre Aquellos que te necesitan, Señor Aquellos que quieren conocer de Padre Pero queremos conocer de nosotros antes a ti Para poder testificar, Señor, de las bondades que tú haces, Señor En las vidas de aquellos que te conocen Padre, declaramos, Señor, un río de bendición de este lugar, Padre Un río de salvación de este lugar, un río de gozo en este lugar, Señor Lo refrescamos, Señor, con el agua viva que solamente tú puedes dar Te buscamos, Señor, en esta hora Te buscamos con todo nuestro corazón En el nombre de Jesús Lo declaramos, Señor Amén, Señor Y amén, Jesús Dice la palabra en San Mateo 26, de 6 al 11 Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso Se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso Y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa Pero a ver esto, los discípulos se indignaron y decían ¿Para qué este desperdicio? ¿Por qué este perfume podía haberse vendido a gran precio? Y el dinero, haberse lo dado a los pobres Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo ¿Por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo Poco a los... Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros Pero a mí no siempre me tendréis Aleluya A Dios no siempre lo tendréis Búscalo, ¿verdad? Hay que buscarlo a Él Hay que bendecirlo a Él Hay que buscarlo a Él más Mucho más para estos tiempos, hermanos Consagrarnos Derramar nuestras alabanzas a sus pies Llenar su trono de regocijo Llenar su trono de adoración Eso es lo que tú... Yo te pido que tú le... Tú te prepares a hacer en esta tarde Prepárate a rendir todo A ese Dios que te ama Ese Dios que dio a su único Hijo Para ti, para mí Abre tu corazón Abre tu mente Déjate sent... Déjate soltar Y invita a la presencia del Espíritu Santo Que está aquí Para responder a tu llamado Dile al Señor Yo te busco Yo te busco Con fuego es Recibe en mí Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Oh Señor Adoración Te anhelo Señor Te anhelo Te anhelo En este Espíritu Te anhelo No te adoración Que amigas Que amigas Que amigas Aleluya Yo te busco Yo te busco Aquí hay un pueblo que te busca Señor Yo te busco Recibe en mí, con fuego en mi corazón, adoración, te anhelo, te anhelo, te anhelo, te necesito. Te amo, te amo, te amo, et me segue, te anhelo, te necesito. Otra vez más Te amo Más Que lo aviso Te anhelo, te anhelo, te anhelo Te anhelo, te anhelo, te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo Más Que a mi ser Te anhelo Te anhelo Te necesito Te cantamos así, Señor Te amo Más Que a mi ser Más que a mi ser Más Oh, que a mi ser Que a mi ser Una vez más Más Oh, sí, Señor Que a mi ser Te anhelo Te anhelamos, Señor Te anhelamos, Señor Te anhelamos, Señor Te anhelamos, Señor Y sean esparcidos tus enemigos Señor Declaramos que tú reinas y que tú reinarás en esta nación Y que tu luz brillará en medio de la oscuridad Señor Lo declaramos en esta hora Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Un grito de guerra Un grito de cúbilo A su nombre Lo declaramos Señor Que tú te levantas Y cuando tú te levantas Señor Señor Las tinieblas tiene que huir ante tu presencia Lo declaramos en congregación león de Cudad Aleluya Sí Señor Sí Señor Sí Señor Vamos a alegrarnos Levántate 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 Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo Cantarán con regocijo Cantarán con regocijo Y que tus enemigos se ha levantado Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder, más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Vamos a declararlo, que Él es el Señor poderoso, 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 vencedor, 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 el león de Judá, el león de Judá. Hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra, Cristo, 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 Sí Señor Él es nuestro Dios Nuestro Salvador A su nombre Sí Señor Más los justos Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Aleluya Sí Señor Te alabamos Bendecimos tu nombre Porque tú eres poderoso Señor Y tu congregación Y tu congregación te alaba Y te glorifica Amén Sí Señor Aleluya 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 Sí Señor Sí Señor Te alabamos Señor Vamos a cantar con la música del cielo Dile al que tienes a la par Vamos a cantar Así como se alaba en el cielo Amén Como los ángeles le alaban a nuestro Dios Así le vamos a cantar en esta tarde Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar su nombre ¡A su nombre! Vamos a decírselo Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres por ti Tú eres por ti Vivimos hoy Eres quien nos liberta Vamos todos Eres quien nos liberta Eres la luz que guía Y como un fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres por ti Tú eres por ti Que vivimos hoy ¡Vamos! Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Los reinos se rinden Tú eres por ti Cielo y tierra te adoran Tú eres por ti Para exaltar Para exaltar Tu nombre ¡Aleluya! Una vez más ¡Vamos! Vamos a cantar ¡Sí, Señor! La música del cielo ¡Canta! Vamos a cantar ¡Alegres! Porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Dale un grito de jubilor! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria! Vamos a cantar la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amén 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 Si Señor Gloria a ti Señor Tu eres por quien nosotros celebramos Señor Y eres tú el celebrado Porque no hay otro como tu No hay nadie como tu Y hay gozo Señor en nuestro corazón Porque tu eres Dios Eres Dios todopoderoso Eres único Señor y te amamos por ello Y te amamos a ti más Que lo que tú nos das Señor Te amamos a ti más Señor Tú eres el centro de nuestra adoración Eres la razón de nuestro vivir Señor Gracias por ser Dios Quien tú eres Mi hermano cántalo con plena convicción Dilo para ti Mi Dios es Rey Él es el poderoso Dios y Rey Dilo otra vez Mi Dios es Rey Él es el poderoso Dios y Rey Grande es mi poderoso Dios Él reina con poder Amén Grande es mi poderoso Dios Es Dios supremo Grande es mi poderoso Dios Él reina con poder Grande es mi Dios Grande es mi poderoso Dios y Rey Grande es mi poderoso Dios Mi Dios es Rey Él es el poderoso Dios y Rey Mi Dios es mi poderoso Dios y Rey Cuando el pueblo de Israel llegó frente al mar Dios los cruzó y al faraón hundió Todo el pueblo y al faraón hundió a una voz gritaban y cantaban Grande es mi poderoso Dios Dios es reina con poder Grande es mi poderoso Dios y Rey Mi Dios es mi poderoso Dios y Rey Dios es mi poderoso Dios y Rey Cuando el pueblo de Dios llegó a Jericó Dios dijo Marchen alrededor Marchen alrededor Hasta el séptimo día Hasta el séptimo día Todo el pueblo marchó Dijo Dios Grita Grita El puro callo de sila Grande es mi poderoso Dios Él reina con poder Grande es mi poderoso Dios El Dios supremo Grande es mi poderoso Dios Él reina con poder Grande es mi Dios Grande es mi Rey Mi Dios es rey, en este poderoso Dios libre Mi Dios es rey, en este poderoso Dios libre Cuando el pueblo moría, perdido en paz, mi Jesús murió y resucitó Él llevó nuestras culpas y nos dio libertad, gracias Cristo siempre te alaba Grande es mi poderoso Dios, el reina con poder Grande es mi poderoso Dios, el Dios supremo Grande es mi poderoso Dios, el reina con poder Grande es mi Dios, grande es mi Rey Grande es mi poderoso Dios, el reina con poder Grande es mi poderoso Dios, el Dios supremo Grande es mi poderoso Dios, el reina con poder Grande es mi Dios, grande es mi Rey Grande es mi Dios, grande es mi Rey Gloria a Dios, tu eres grande, el reina con poder Amén, y no hay otro como Él No hay otro como Él Oh si Señor Jesús Levanta tus manos al cielo Señor como el siervo busca por las corrientes de agua Así clama Dios el alma nuestra en esta hora por Dios Señor Estamos sedientos de tu presencia Te necesitamos Señor Necesitamos nuevas fuerzas Todo aquel que necesite nuevas fuerzas pase aquí adelante Aquel que trajo sus cargas, sus dificultades vamos a dejárselas a Dios Porque Él va a tener control de ellas Ven delante de su trono y dile cuál es tu problema, cuál es tu necesidad Porque tú estás aquí en su casa en este día Él quiere tomar tus cargas en este momento Como el siervo busca por las aguas Así clama mía por ti Señor Día y noche yo tengo sed de ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Buscaré Como el siervo busca por las aguas Como el siervo busca por las aguas Así clama mía por ti Señor Por ti Señor Día y noche Díselo a Él Yo tengo sed de ti Solo a ti Solo a ti Buscaré Que se escuche Lléname 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 Dame más Dame más Dame más Sí Señor Más de tu amor Yo tengo sed Yo tengo sed Solo de ti Solo de ti Lléname 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 Señor Como el siervo busca por las aguas Así clama mía por ti Señor Dileios Dile área Dile día y noche Dile noche Dile día y noche Y día y noche Yo tengo sed de ti Dile día y noche Solo a ti Buscaré Díselo Lléname 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 Señor Dame más Más Señor Más de tu amor Yo tengo sed Yo tengo sed Solo de ti Lléname Señor Que se escuche hasta el cielo Y lléname Y lléname Señor Dame más Más Señor Más de tu amor Yo tengo sed Solo de ti Solo de ti Lléname Señor Yo tengo sed Si tengo sed Solo de ti Solo de ti Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre Jesús Señor en esta tarde en Boston No nos avergonzamos de Declararte nuestra sed por ti En esta casa no hay vergüenza Señor De conocerte como nuestro Señor Como el único que puede satisfacer nuestra sed El único que puede llenar el espacio El vacío en nuestra alma El único que entiende lo que es la sed que cargamos Declaramos Declaramos que tú eres el pan de vida Jesús Declaramos que tú eres el agua de vida Jesús Llénanos Llénanos Tú que sientas sentado en el trono con toda autoridad Llena tu iglesia Te ofrecemos nuestras necesidades Te entregamos nuestros vacíos Y nuestras inconsistencias Nuestros achaques Nuestros dolores Nuestras cicatrices Tócalas Te entregamos esta nación Jesús Te entregamos los estados unidos de América Nuestro hogar Llénalo Escucha iglesia Escucha Pueblo de Dios Nosotros que estamos invocando el nombre de Jesús en este lugar Y siempre lo invocaremos aquí Una mañana Le vinieron Le vinieron a Jesús Con unas noticias muy Tristes y alarmantes Jesús Acaban de quitarle la cabeza A Juan el Bautista Y parece que Las tinieblas van a arropar el mundo Y no hay nadie que pare a Herodes O Piloto O César Que vamos a hacer Y Jesús les respondió Es que no entienden El reino de Dios está avanzando El reino de Dios Se hace fuerte El reino de Dios está progresando En una forma imperceptible Pero real y determinado Las tinieblas no podrán parar El avance del reino de Dios El reino de Dios se hace fuerte Va avanzando Y los violentos Los valientes Los determinados Lo arrebatarán El reino de Dios Va a ser fuerte Va avanzando Si alguien entendía esto Era Él Y dice la palabra Que levantando sus ojos Él oró Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y las revelaste A los niños Abre los ojos De nuestro entendimiento En este día Jesús Para que veamos Ver tu Podamos ver Tu autoridad Si Padre Si Padre Porque así te agradó Luego declara Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi Padre Todas las cosas Me fueron entregadas Nadie conoce Nadie conoce al Hijo Sino al Padre Ni al Padre Conoce a alguno Sino al Hijo Y aquel A quien el Hijo Lo quiere revelar Ahora recibe esta invitación Esta es la única invitación Que importa en este día Te invita Jesús Venir a mí Todos los que estéis Trabajados y calgados Y os haré Descansar Llevad Mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis Descanso Para vuestra alma Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Si ese es Eres Ese es tú Si ya llegaste Al altar Otros que Están En sus asientos Conocen sus calgas Conocen sus yugos Jesucristo Ayer fue Hoy es Siempre será Señor y Rey Y sobre Él Está nuestra esperanza Y Señor en este día Te traemos calgas Y te traemos Yugos Te traemos Señor Santo Calgas que el enemigo Ha puesto sobre nosotros O calgas que hemos Acumulado En el traje De nuestra vida Calgas que traímos A este altar Que traímos A este templo Que nunca fue Tu voluntad Que estuviera Sobre los hombros De mis hermanas De mis hermanos De estos padres De estas madres De estos hijos Ahora te pido En el nombre de Jesús Bajo tu unción Maestro Como declara Tu palabra Tu unción Pudre el yugo Hazlo ahora En el nombre de Jesús Todo yugo Señor Que el enemigo Ha puesto Sobre tu iglesia Todo que limita El progreso De tu iglesia Todo Señor Que ha Ha parado El avance De tu gloria En la vida De mis hermanos Declaramos Nulificado Señor Declaramos Cancelado Toda palabra Del enemigo Contra ellos En el nombre De Jesús Y que aquí En tu altar Que aquí En tu templo Consigamos Encontremos La libertad En el nombre De Jesús Mueve nuestros Medios Con mano Poderosa Rendimos Ante ti Abrimos Nuestras manos Y vaciamos A tus pies Estas calgas Pon sobre nosotros El yugo De tu iglesia Señor De tu visión Para esta ciudad Lléname 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 Dame Más 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 De tu amor Yo tengo Sé Solo De ti Lléname Lléname Gracias Padre Gracias por tu presencia Gracias por tu trato Con nosotros Hermano les bendigo En el nombre Del Señor Jesucristo Les doy la bienvenida A todos Si nos están visitando Algunos de ustedes Especialmente Nos alegramos mucho De su presencia Denle un saludo A alguien A su lado Detrás Extiéndale la gracia Del Señor En esta mañana Y bendígalo O bendígala Si quiere salirse De su asiento Mejor todavía Busque a alguien Que no conoce Sobre todo No se quede ahí Cómodo Amén 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 ¿Cuántos creen Que el Señor Está aquí En su templo Amén? El Señor Está presente En este lugar Y está ya Haciendo milagros En nuestras vidas Yo vine un poquito Tarde al servicio De las doce Estuve en el de las nueve Porque estábamos Atendiendo una situación Y que Oigan Uno ve Que en medio De las crisis Y de las tribulaciones De la vida El Señor Está presente Y Dios está obrando Yo siento su presencia En todo este recinto Todo este recinto No solamente acá Sino en los otros edificios En el perímetro De este lugar Yo sé que hay ángeles Ahora mismo Declarando la presencia Del Señor Reciba Esa gracia de Dios En su vida Yo no sé usted A mí me gusta la lluvia Y yo estoy feliz Con esa lluvia Allá afuera Para algunos El día lluvioso Y como que se ponen tristones Yo Celebro El sentirme así como Bien Cogido por mi papá En los brazos de él Y diciéndome Todo está bien No te preocupes Lo único que no me gusta En la lluvia Es esta gotera Que está cayendo acá Yo no sé cuánto la ven Pero yo he tenido Que darme terapia A mí mismo Para no Pensar mucho en ella Lo que pasa Es como les dije El domingo pasado Cuando hicimos el edificio Ahí siempre quedan cositas Que hay que arreglar En los lugares nuevos Y no hemos tenido Ocasión Con toda la construcción Que nos cogió Para los conectores Para subir allá Y yo creo que sabemos Dónde está Y vamos a Vamos a arreglar eso Y resolverlo En algún momento Bien pronto Pero Véalo ahora Como que tenemos Cielos abiertos Así ok Y no se preocupen Si el Señor está Tratando en alguna manera Acá Eso es Dios Venimos a un lugar Donde el Señor se mueve Y como gente madura Que somos en la fe Usted mira hacia acá Y ora Y bendice Y deje que el Señor Complete su propósito Amén Si es algo extraño Para usted no está Acostumbrado a ello Nosotros creemos Que el Espíritu de Dios Sobra En los espacios Y que suceden cosas Y que suceden cosas A veces un poquito Raras Pero el Señor Está en control De todo Y a veces Él pone a alguien En una mesa De operaciones Para hacer algo Que no entendemos Y hay buena Autoridad espiritual En este lugar Así que Todo está bajo control En el nombre del Señor Sobre todo El de arriba Está controlando Todo Amén Así que Vamos a Seguir Y dejar que Dios Sea Dios En todo sentido María La esposa de Uciel Colón Está por acá María Dios te bendiga Ya me han dicho Un par de veces Hey We love you We're so happy That you're here today God bless you Say hello to Uciel Uciel Fue pianista De la iglesia Por varios años Un joven muy talentoso Ahora están en California Dios los está bendiciendo Grandemente En el mundo De la música Allá Y a María En su área De las comunicaciones También Que bueno que se recuerdan De nosotros Y que están por acá Dios te bendiga María No te vayas Sin saludar Espero Pues bien hermanos Y Preliminalmente Voy a decir El pastor Efraín Durán Que está aquí con nosotros Quería dar la bienvenida Pero quizás Fue un momentito A atender algo Pero vamos a Entregarle al Señor Diezmos Ofrendas A veces yo titubeo En decir Nuestros diezmos Y ofrendas Ese nuestros Los diezmos No son nuestros Pero son nuestros Porque los vamos A dar nosotros Pero no son nuestros Porque ya eso Pertenece a Dios Nosotros simplemente Le damos a Dios Lo que a Él Le pertenece ¿Entendemos eso? ¿Verdad que sí? Eso es algo Que tenemos que Como Tratar en nuestra mente Si usted Si usted Devuelve algo Que no es suyo Usted no debe Extrañarlo Porque usted sabe Que no le pertenecía Y el diezmo En un sentido Es así Es solamente Que esa parte Que no nos pertenece Viene incluida Con otra parte Que es la que usamos Para nosotros mismos Y entonces Como que es difícil Uno separar una cosa De la otra Pero hágase de cuenta Que hay una Como hay una Hay como una división Invisible Entre lo que es De Dios Y lo que es De usted Y entonces Cuando nosotros Damos el diezmo Que es la décima Parte de lo que Nosotros hemos recibido De nuestros ingresos En realidad Ya eso Eso estaba Reservado allí Yo creo que La persona madura En la fe Entiende esto Que eso Le pertenece Al Señor Ahora ¿Cómo canalizamos eso? Bueno Lo canalizamos a través De nuestra iglesia El templo El lugar Donde nosotros Recibimos Crecemos Comemos espiritualmente Nuestros hijos Son bendecidos Parte de eso Lo invertimos En nuestra comunidad En sus obras Las obras misioneras De la iglesia En las plantas físicas Que como en este caso Que Dios nos ha permitido Disfrutar Y así es que Nosotros vivimos Nuestra vida Yo les animo Cada día Más y más A entender Esta parte De nuestra vida De mayordomía Con Dios Que le damos al Señor Lo que a Él Le pertenece Es más El ciento por ciento Es de Él Todo Él lo ha entregado Y de eso Nosotros apartamos Una partecita Y la santificamos Y lo increíble Es que Dios dice Sabes que Eso que tú me estás dando Yo te lo voy a devolver Y te lo voy a devolver Multiplicado Amén Así que Esa es la Esa es la confianza Que nosotros tenemos Óigame No se pierda La oportunidad De probar a Dios Y verlo salir fiel En esto Dicen por ahí Dicen por ahí Algunos Que la única Parte En que Dios dice Probadme Es En esa parte Dice Probadme En esto Y yo Miren si yo No abro las ventanas De los cielos Y derramo bendición Hasta que sobre Abunde Yo nunca he conocido Un diezmador fiel Que no haya visto La gloria de Dios Manifestada En su vida Atrevas en el nombre Del Señor Lo digo con todo amor Y no lo digo Que en ningún momento Como en una forma Impositiva No se sienta En alguna forma Acusado Por lo que digo Pero sienta Ser más bien Como invitado En una forma Muy Enfática Invitado A comprobar La fidelidad De Dios En su vida Amén Así que Vamos adelante Hermanos Bendecimos Ese producto De las manos De ustedes Detrás de eso Evidentemente Está la bendición Del Señor Que el Señor Lo multiplique Le estaba diciendo A los hermanos En el servicio De las nueve Y a ese tipo Quería aclararlo Gracias a Dios Como ustedes ven Estos conectores Están siendo ya Tremendamente útiles Hay un poquito Que hay que terminar Hemos tenido Una complicación Que muy Tiene su solución Ya estamos trabajando En ella En veinte años De construcción Yo he visto Tantas veces Que surgen Complicaciones Imprevistas Y siempre Se resuelven Eso es parte De los procesos Hay una cosita Que tenía que arreglarse Porque uno de esos ingenieros Que están siempre ahí Pendenciando Y mirando los planos Descubrió algo Que tenía que rectificarse En términos de documentación Eso es todo Pero fue más bien Porque ellos Omitieron Alertarnos acerca de algo Y solamente a última hora Pero gracias al Señor Eso se está resolviendo Lo que pasa Es que son procesos Que una vez que se desatan Hay que ir a esta agencia Hay que ir a la otra Hay que esperar A que ellos Te den un turno Para entonces poder terminar La parte de allá Que simplemente cubrir Las paredes Es algo más bien cosmético Pero Ahí tenemos que hacerlo Y caminar este proceso Yo que soy un varón Experimentado en quebrantos Ya a través de todos estos años He aprendido ya A tomarme dos aspirinas Y simplemente caminar Gracias al Señor Que tiene una solución Y es cuestión simplemente De tiempo Gracias a Dios Eso es todo Por lo que podemos ver Pero para que sepan No por qué se está tomando No es debido a ninguna otra cosa Excepto cuestiones de documentación Y de tecnicalidades De una ciudad Que es famosa Por ser Entre las dos ciudades Más difíciles de construcción Esto y Los Ángeles Y el Señor nos ha permitido Navegar esto Y estar construyendo Todos estos años Y siempre salir Gloria a Dios Y lesos Así que eso es todo Y para que sepan Pero sus diezmos Sus ofrendas especiales Sus contribuciones Han hecho este milagro posible ¿Cuántos se gozaron En la noche De José Ordoñez Verá que fue algo especial Que bello Yo dije Wow Que bueno que lo hicimos Y lamento que algunos Ustedes se lo perdieran Yo espero que la próxima vez Vengan Porque yo les aseguro Que es algo que Superó Nuestras expectativas Tuvimos una noche Maravillosa Y los tres propósitos Que teníamos Uno era evangelismo Teníamos una cantidad De gente nueva Que yo no recuerdo Haber tenido tanta gente nueva Probablemente ninguna actividad Que hayamos tenido Gente verdecita Que quizás algunos Por primera vez Habían puesto sus pies Sobre una iglesia Evangélica Y fue de gran bendición En ese sentido La palabra Le fue predicada De una forma Con azúcar La píldora estaba llena De azúcar y de miel Y fue de mucha bendición Financieramente También gracias a Dios Alcanzamos una buenísima meta Y todo ese dinero Va a ir a terminar No terminar Pero así avanzar El proceso de pagar Las deudas Que habíamos contraído Con la construcción De este edificio Con hermanos Que generosamente Nos dieron dinero De su propia iniciativa Sin esperar nada De intereses Ni nada Y queremos cumplir con ello Porque ha sido gente Muy fiel Muy fiel Y José Ordóñez De hecho Que es un hombre Que viaja muchísimo Estaba tan complacido Con el auditorio De gente Dijo Wow Esto fue maravilloso Y de hecho Él se quedó como Dos horas y media Dice Yo no hago eso Pero estaba tan rica El ambiente Y la gente Y lo recibieron también Y tanta risa Y todo eso Que él pues Como los artistas Cogen energía Del pueblo Y pues siguió Y disfrutó muchísimo De hecho Que parece que Hoy yo no sabía Me dijeron esta mañana Que él hizo un video Que quería que viera De despedida De nosotros Así que Si lo pueden poner Por favor allí Pues gracias Hola ¿Cómo están todos? Yo soy José Ordóñez Estuve En la iglesia León de Judá Este sábado En una reunión Realmente espectacular Se lo perdieron Los que no vinieron Porque fueron Dos horas y media De pura risa Con un mensaje Muy Muy especial Les felicito Primero por la alegría Se ve que es una iglesia Que sabe reír Que bueno que puedan entender Que Dios Es un Dios alegre Y que bueno que pasamos Además un tiempo En donde vinieron Muchos amigos Que generalmente No vienen a la iglesia Y nos vieron Con esa capacidad Inusitada De poder reír De poder hacer Humor Humor que no agrede A nadie Que busca Ante otras cosas Predicar el mensaje De Jesús Y eso hicimos esta noche La he pasado muy bien Me llevo la mejor La mejor imagen De todos ustedes Sé que hay algunos Que no alcanzaron A comprar los DVDs Los pueden comprar En joseordoles.net Aprovechando de una vez Este puñazo Y deseándoles a ustedes Que pasen muy bien Nos vemos en mi Facebook Amigos de José Ordóñez Por si quieren tener más chistes Ahí en Amigos de José Ordóñez En el Facebook Me pueden encontrar Tienen un pastor Espectacular Vamos a la misma peluquería Inclusive Que Dios me los bendiga Chao Tremendo ¿Cuánto le gustaría verlo a él La próxima El próximo año? Yo creo que sí La próxima vez Vamos a llenar los balcones También y todo Amén Vamos Ya ustedes saben lo que hay De hecho Efraín Si tú puedes llevar Él ha ido a Puerto Rico Alguna vez Mira ese hombre Vale la pena Que lo lleven allá Yo sé que los caribeños Los puertorriqueños Lo van a apreciar tanto Como los colombianos Lo apreciaron anoche Todos Su humor es muy universal Muy bueno Así que les recomiendo Algo para varias iglesias Que se reúnan Y lo Porque no es barato Tampoco su venida Pero es de bendición Y gracias al Señor Nos ayudó mucho En mucha manera Gracias a todos ustedes Que una persona Dos personas de la iglesia De hecho Fernando Y cuál es su Es familiar De él Fernando Cortés Y Sandra Su familiar No sé si No es hermano No es familiar Simplemente bueno Una buena amiga de él Miembro de nuestra vida Hace muchos años Esas dos gentes Se fueron a East Boston Y en la calle Encontraban gente Y vendieron casi 40 boletos A gente así en la calle Que encontraron Diciendo acerca de la actividad Extraños Yo quisiera tener ese don De poder hacer eso Pero es el tipo de compromiso Que nuestra gente tiene Los sugieres Se portaron heroicamente Como siempre Gracias sugieres Por estar acá Y ayudarnos En eso Nada Yaciel y Giovanni Tremendamente De bendición Bueno Todos los hermanos Que patrocinaron De diferentes negocios De la iglesia También Gracias hermanos Una bendición grande Me sentí orgulloso De mi pueblo En el sentido más sano De la palabra Y bueno Él mismo Como ustedes ven Quedó muy impresionado Y yo sé que Estas cosas son buenas Son difíciles Y cuestan Digo mucho trabajo Y eso Pero uno sale Con un buen sabor En la boca De ellos Así que hermanos Un par de anuncios Solamente Las jornadas Del Espíritu Santo Siguen La próxima Va a ser el 31 de julio Hasta el 2 de agosto Viernes en la noche Sábado todo el día Hasta las 4 más o menos Y domingo En el servicio de las 9 Lo vamos a apretar todo No queremos esperar Hasta el otoño Y vamos a ver Creo que eso es muy lindo También así Intensivo Como que hay un Crescendo Digan todos Crescendo Ya están hablando Italiano Aquí ustedes Y se llega A una También Poder hacerlo así Un día tras otro Tiene una gran ventaja También Es de gran bendición Y es el mismo tiempo Y el mismo material Que vamos a cubrir Así que Les invitamos Óigame Como puedo yo Animarles No es que no hayamos tenido Una buena reacción Pero como puedo yo Meterme dentro de ustedes Algunos sobre todo Y que entiendan Lo importante que es esto Y el cambio que va a haber En su vida Yo me he quedado sorprendido Ha excedido Mis expectaciones Del impacto Que esto tiene Sobre la gente Que participa Esto está tocando Nuestra iglesia En maneras Más allá del grupo Me está tocando A mí también Me está haciendo De gran bendición Yo creo que Dios Tiene algo entre manos Con esto Y evidentemente Está impactando también Las personas Que participan en ello Directamente Por eso yo voy a seguir En esto Aunque es costoso En términos de tiempo Y todo lo demás Pero yo siento que En este tiempo Que estamos viviendo Por ejemplo Con esta decisión De la Corte Suprema Ahora mismo Estamos viviendo Tiempo preñado ¿Sabe? Voy a usar esa expresión Tiempo en que Dios Está En el ambiente Y el diablo Está haciendo de la suya Los tiempos Que estamos viviendo Hermanos No son tiempos comunes Son tiempos Apocalípticos Son tiempos Son tiempos De Únicos En la historia De la humanidad Y nosotros Tenemos el privilegio De ser parte De este drama Increíble Y yo les digo Siempre he creído Que nosotros Tenemos un papel Que vamos a jugar En esa batalla Esa batalla Porque todavía La guerra No se ha perdido Y Yo estoy Deseoso ya De ver la gloria De Dios Y que Dios Nos suelte Y nos llame A la batalla No estamos todavía En la batalla No diría No pero estamos Aquí en la iglesia La batalla No ha comenzado Todavía Yo estoy Anhelando Que Dios Nos meta En el centro De la batalla Y creo que Dios Nos ha estado preparando Para un tiempo Como este Creo que digo eso En el espíritu del Señor Así que Vamos a prepararnos Y yo veo eso Que la llenura Del espíritu santo Es esencial El Señor le dijo A los discípulos No salgan de Jerusalén Hasta que no sean Investidos De poder de lo alto Hasta que no reciban Poder de lo alto Y aunque nosotros Somos una iglesia Pentecostal Carismática Pero yo creo que todavía Tenemos otros niveles A los cuales podemos ascender En preparación Para lo que viene Y yo siento Como que esto Es parte Como que Dios Quiere meterte Y meternos En esas experiencias Para equipar Grupos De la iglesia Hasta que todos Estemos cubiertos Así que Si usted es nuevo En la fe Si usted Nunca ha tenido Una oportunidad De participar En algo Como esto Hágalo Simplemente Por creerme A mi Si usted Si cree que Tengo algún grado De credibilidad Diga bueno Si el pastor Miranda Me ha invitado Aunque yo no siento Deseo O me atemoriza Yo lo voy a hacer De todas maneras Y crea Así De esa manera Por lo menos Me atrevo Me atrevo a hablar En esos términos Y si usted Es nuevo En la fe O Está buscando De Dios Más O sabe Que usted No ha tenido Esa experiencia Y necesita Aprender acerca De la persona Del Espíritu Santo De cómo vivir Una vida Sobrenatural De cómo Entrar en el uso De los dones Que la palabra De Dios Habla Cómo Conocer más Acerca de De la experiencia Pentecostal Y también Entonces pasar Por un proceso De facilitación De entrar en eso Esta jornada Es para usted Y vamos a Yo espero que tengamos Unas 80 personas más Como hemos tenido Los otros dos Y que sobre todo Esa gente Que no ha tenido Esa experiencia Y que son nuevos En la fe Les urge Y yo les insto En el nombre del Señor Hoy No se vaya de aquí Sin poner su nombre Y escríbalo allí Y entonces Sea fiel Y venga Y yo creo Que usted Sé Que no se va A arrepentir Y que va A sentirse Vindicado En esto que ha hecho Lo último El campamento De verano Que está Ya a punto De comenzar Bueno en julio Julio 20 Perdón Pero hay una hojita verde Que yo creo que Está disponible Y no sé si se la entregaron Junto con sus hojas De anuncios Aquí la tienen Infórmense Es algo Tan y tan Razonable Yo diría generoso En términos de costo Que apenas cubre Gastos Y que yo creo Que va a tener Un impacto muy grande Sobre la vida De sus niños Déjenme decirle algo Y no es que Yo no voy a predicar De hecho Voy a predicar El pastor Efren Que es un sermón Esta mañana Que fue increíblemente De bendición Yo creo que prepárense Porque usted va a recibir Algo muy especial Esta mañana Pero Lo que quería decirles Es que como nunca Yo estoy convencido De que nuestros hijos Y nuestros niños Hoy mismo Tuvimos una experiencia No estoy libre Para compartirla Nuestros hijos Necesitan ser Protegidos De esta Avalancha De inmundicia Que ha caído Sobre esta nación Y sobre el mundo Necesitan ser protegidos Y una de las cosas Es que las iglesias No se deben acobardar De declarar la verdad En el amor de Cristo Pero de hablarla Ok Y nuestros hijos Necesitan ser Inoculados Necesitan ser vacunados Para poder resistir El arrebato Que viene Y que va cada día Creciendo más y más No desperdicen Ninguna oportunidad Padres De meterle la palabra Del Señor A sus hijos De adoctrinarlos Correctamente De facilitarles Experiencias con Dios Que los marquen Estos no son tiempos Para un cristianismo Genérico Moderado Normal Estos son tiempos Para cristianos radicales Iglesias radicales Y padres radicales Ok Que se tomen tiempo Para inyectar La palabra de Dios Y los valores de Dios En el corazón Y en la médula De sus hijos Mis hermanos Hoy en día Nosotros tenemos que dar Una triple dosis Lo que antes Con una sola dosis Podía ser efectivo Porque teníamos Un mundo Que cooperaba Con los valores Del evangelio Hoy en día Ese mundo Se ha ido contrario Entonces nuestros hijos Están moviéndose Contra un viento Recio En su contra Necesitan triple energía Para dar un paso Y para ser sanos Y para ser sanos En la fe Entonces nosotros Tenemos que invertir Mucho más De lo que antes Se invertía Para poder obtener El mismo resultado Eso quiere decir Que hoy en día Ya los tiempos De cristianismo Moderado Normal Gloria a Dios Ya pasó Ahora se requiere Un cristianismo De nuevo Como debe ser Radical Ferviente Comprometido Y yo creo Que eso es bueno Nos saca De nuestra complacencia Dios aborrece La tibieza En la fe Hermanos Dios ama A la gente decidida O eres o no eres O te metes De cabeza O te sales Yo suplico Que el Señor Ponga en nosotros Ese compromiso Padres Aprovechen Toda oportunidad Que ustedes Reciban De bendecir A sus hijos Con la palabra Del Señor Todo lo que usted Pueda meterles Métaselo En el corazón Y por lo tanto Este campamento Es una oportunidad Para hacer eso Pero no solamente eso Sino tráigalos A la iglesia Me encantó Venía caminando De una reunión Que tuve esta mañana Pasar por ahí Por el santuario original Y escuchar A nuestros jóvenes Que están ahora En su servicio No fue coincidencia Pero estaban cantando Este Que el Señor He breaks every chain Breaks every chain No sé si lo dice Si está en español Pero es que el rompe cadenas Rompe cadenas Es un coro militar Wow Que lindo escuchar A nuestros jóvenes Y yo sentí La presencia de Dios Y de hecho Que fue tan atinado Ese momento Para la gente Con la cual yo estaba hablando Gente digna Del amor de Dios Y son gente De nuestra iglesia Era para ellos Es como que Dios Lo estaba dando Una serenata En ese momento Diciéndole No te preocupes Dios rompe cadenas Pero estamos bregando Pedro Avilés El pastor Efraín El pastor Efraín Durán Estuvo con nosotros Yo pensaba que hacía Como tres años Pero no hace cinco años Me dijo Y creo que fue Que su sermón Fue de tanta bendición Que lo recuerdo Como si hubiera sido El domingo pasado Fue de mucha bendición Recordarán Acerca de la experiencia Personal De ellos Un sermón muy sincero Muy Transparente Y hoy Yo creo que ustedes Van a recibir otra dosis Así tan linda Ellos son pastores En la comunidad cristiana De Arecibo Una iglesia lindísima En Puerto Rico Y están acá En unos Menesteres Ministeriales De retiro De familia Y otras cosas Con la iglesia Nueva Vida Que para gloria al Señor Dios nos usó Y los usó a ustedes Para plantar esa iglesia En East Boston Que es una iglesia Muy linda Pastoreada por Jaime Perdomo Y pues Esto es una relación Incestuosa Lo usan allá Lo usamos acá Y nos movemos De un lado para otro Y es una sola economía Que lindo Así que Él está acá En esta mañana Yo sé que va a ser De bendición Cuando él suba Pues recibanlo Y hay una palabra Buena de Dios Peter Dios te bendiga Gracias Amén Nosotros somos De lo que creemos Que aunque El pecado abunda Sobreabunda La gracia Amén Así que haga esto Una oración Eres digno De alabar Eres digno De alabar Venimos A adorarte Postrado en tu presencia Eres digno Eres digno Eres digno De alabar Que puede cantar conmigo Y es fácil Eres digno Eres digno De alabar Eres digno De alabar Venimos A adorarte Postrado en tu presencia Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno De alabar Escuche este verso A veces No comprendo No comprendo Tu obrar Tu caminar Tu sentir Más Mi Dios Que tus caminos No son Mis caminos Señor Tu caminar Es poder Es amor Es un cuidar Me dulce Me dulce Tierno Y fiel Y fiel Y aunque No comprenda No comprenda Tu obra En mí En mí Es mucho mejor Que estar sin ti Pues prefiero un día En tu sacrio Que vivir Que vivir Sin ti Tu caminar Tu caminar Es poder Es amor Es un cuidar Me dulce Me dulce Tierno Y fiel Y fiel Y aunque Que no Comprenda No comprenda Tu obra En mí Es mucho mejor Es mucho mejor Que estar sin ti Pues prefiero Pues prefiero Un día En tu sacrio Que vivir Sin ti Y en medio Del dolor Usted puede decirle A Jehová Tú eres Digno De alabar Tú eres Digno De alabar Venimos Venimos A adorarte Mostrado En tu presencia Eres Digno Eres Digno Eres Digno De alabar Eres Digno Eres Digno Eres Digno Eres Digno De alabar Digno 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 Digno